Ruedas al Mundo, por Ana Patricia Pacheco Ureña La carreta de bueyes de la era pasada, un tesoro cultural en la actualidad. Aunque su edad de oro en la historia del comercio de exportación de Costa Rica se ha desvanecido hace mucho tiempo, la carreta de bueyes sigue siendo uno de los legados ancestrales más importantes del país. Como símbolo nacional inconfundible, encarna el espíritu de trabajo y humildad. Como inscrito en el alma de las generaciones costarricenses pasadas, presentes y futuras. Este sentido de atemporalidad se ha aplicado desde el punto de vista del patrimonio cultural en tiempos relativamente recientes. El deseo de revitalizar y preservar el uso tradicional de bueyes y carretas en Costa Rica motivó un estudio de investigación de Carmen Murillo, Cecilia Dobles y Giselle Chang para realizar una investigación. Patrocinado por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, este proyecto formó la presentación del país para ocupar una lista global exclusiva de bienes del patrimonio cultural. El 25 de noviembre de 2005, la tradición combinada del bolleo, uso de bueyes, y la carreta, carreta, fue declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. El uso agrícola de bueyes y carros se originó en la época colonial. Los carros de bueyes proporcionaron un vehículo de transporte para los miembros de la familia, así como cultivos de exportación. Además de llevar incansablemente cargas de granos de café al mercado, proporcionaron un vínculo inseparable entre las zonas rurales de Costa Rica y el mundo exterior. En los viajes de regreso a casa, los ejes giratorios de la carreta de bueyes cantaron una canción melodiosa de la que el buey estaba orgulloso, con la promesa de noticias y bienes del extranjero. Las carretas de bueyes tenían presencia en el fervor de las celebraciones religiosas y festivas, y también en el fervor político. Ellos figuraron en algunos de los momentos más importantes de la vida de las familias campesinas costarricenses. La carreta de bueyes abrió las puertas del progreso a nuestros antepasados. Construyó nuestra patria como una herramienta primordial en la construcción de edificios, templos y aldeas, así como en la recolección de cultivos. Su servicio humanitario se extendió al transporte de enfermos. También fue una fiesta para el encuentro secreto de parejas amorosas, que se escabullen en lugares ocultos. Los carros de bueyes pintados a mano son universalmente reconocidos como un sello indeleble de la identidad de Costa Rica. Ya sea un tributo al afecto, la ascendencia, la ubicación o el estatus social de la familia campesina, la práctica de transformar la madera simple en un lienzo de colores, texturas y luces deslumbrantes se convirtió en parte del destino nacional simbólico de la carreta de bueyes. La meticulosa artesanía que hace de cada carro una obra de arte singularmente expresiva y hermosa se celebra y exhiben exhibiciones de museos, desfiles y festivales en todo el país. Después de 1960, la mecanización de la agricultura desplazó en gran medida a los carros tirados por bueyes. Sin embargo, todavía se pueden encontrar, particularmente en regiones de valles altos y tierras escarpadas donde prosperan vastas plantaciones de café o en lugares remotos menos desarrollados. Pero a medida que han disminuido los usos funcionales de la carreta de bueyes, han aumentado los esfuerzos para crear conciencia sobre su importancia cultural. En efecto, este antiguo pilar de la locomoción ha sido folclorizado. Incluso cuando hace mucho tiempo que fue reemplazado por motores modernos, el carro de bueyes todavía viaja lentamente por las carreteras. Los aromas emanan no solo del café, sino también de la caña de azúcar y la leña. El carro de bueyes es el madrugador. Es el sol al mediodía, infatigable por caminos polvorientos o embarrados o senderos de montaña vírgenes. Es la asociación indisoluble de bueyes y bueyes. Para más artículos culturales. Ver